Déjenme platicarle esta propuesta con la finalidad de que a todos, a todos los servidores públicos se les practique de manera obligatoria, de manera obligatoria, un examen médico que deberá incluir un examen psicológico y toxicológico cada seis meses. El diputado Baltazar Gaona presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios. El legislador señaló que esto se presenta en razón de que a todos los servidores públicos se les exija una mayor moral administrativa para prevenir conductas que afecten la ética y el interés general de los ciudadanos o que en el ejercicio de sus funciones por el consumo de sustancias prohibidas y que se ponga en riesgo la integridad de las personas. En Michoacán los servidores públicos o funcionarios por lo general prestan servicios al Estado a través de instituciones como hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, por mencionar algunas, y son los encargados de hacer llegar el servicio público a la comunidad, debiendo realizar sus tareas de la mejor manera con la finalidad de generar bienestar entre la sociedad. Dijo el diputado, también manifestó que en esta reforma se incluye la sanción, es decir, que si derivado del resultado del examen psicológico y o del examen toxicológico se detectan problemas psicológicos, así como el uso y consumo de sustancias prohibidas, la sentencia ejecutoriada será imponer al trabajador una pena de prisión que le implida el cumplimiento de la relación de trabajo. Pues déjeme decirle que si esto se hace, cárceles van a faltar, ¿eh? Porque hay varios. Y por cierto, también a los diputados, ¿no? Este diputado Baltasar Gaona, y empezando por usted.